Hoy toca Gribier y tu cuerpo lo sabe. ¿Qué tal, Wattie? ¡Bienvenido! ¡En toloarto! ¡Bienvenido, bienvenido! Pues ya estaría. Tengo aquí a Wattie y vamos a echar un Gribier normal y corriente. De todos los principales, solamente me falta con Lázaro y con Apolión. Así que... me voy a pillar yo Lázaro y tu Apolión o lo hacemos al revés, como tú digas. Ahí me da igual. Yo lo que tú quieras esto. Ahí estaría. Joder, que no. Déjamelo a mí, porfa, que voy a tener mucho daño. Ala, deja los corazones. No nos hacen falta todavía. Los quiero para luego. Para cuando me mate, que me voy a matar. No te preocupes. ¡Uy! Betterchest. Empezamos el Betterchest, ¿eh? Increíble. Betterchest. ¡Uy! ¿Qué no? Déjame hacerme daño a mí, que me tengo que matar igual. Ahí está. Lo empujamos. ¡Venga, Wattie! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Que ya sale! ¡Empuja! Mientras que yo empuja el cofre, pínchate tú y ya está, y te mueres. Vale, más moneda. ¿Y aquí qué hay? ¡Joder! ¿Qué no? Venga, va. Eso para ti. Venga, 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 va. Y ahora... ¡Uy, mira! Dale. ¡Uy, mira! La llave. ¡Qué pasada! ¡Qué chulo! Dice que no juego con Ternology 2. Ternology 2, tío... Uf... Como tengo que un juego, mira lo que sea. Hostia, me acabo de acordar. Tengo que sacarme el Stockwatch, que no lo tengo todavía. Creo que me he metido dinero en la máquina desde que he empezado a jugar. ¿Normal? ¿Lleva cero? Claro. Lo he sacado más bien. Tengo que hacerlo ahora que tengo a... No me acuerdo. ¿Tengo que ha bloqueado ya a Tainter Keeper o no? No, es que no me acuerdo. Creo que no lo llegué a sacar. Es que, como hacemos los post-it en el orden que no es siempre... Yo sí. Yo, mira, tengo ya los personajes principales ya todos desbloqueados. Sí, a mí me falta nada ya. Falta... Realmente me faltan dos, tres runes ya para acabar todos los personajes principales. Ahora, de los Tainter, pues tengo como cuatro hechos ya. Lo fácil, ¿eh? Bueno, Tainter Lilith creo que no me he puesto con ella. No, claro, pero yo digo, en plan, matarte al principio, que encima tienes corazones azules. ¿Sabes? Vale. Y hubiera aprovechado todo este daño toda esta ronda. También. Espero que me he dado un poco igual. No, hombre, ¿eh? ¡Vete el sexto! De hecho, espérate un momento. Pues no, no te esperes. ¡Ja, ja, ja, ja! Te he dado la puta. Entreténlo, Guanti. Yo estoy en ello. Créeme. Ahí, ahí, le doy los dos. Ahí, mira. ¡La justicia llueve del cielo! Si le doy de aquí, lo mismo le doy los dos. ¿Cuánta vida tienen, tío? Tienen un huevo de vida, ¿qué coño? Claro, no. Lo que pasa es que tampoco quitan mucho con el Tainter nollido. Sí, meto. Lo que pasa es que no te lo quería decir. Eh, no, no, espera. Un segundo, Guanti. Porque aquí hay una cosa que es un cofre y yo quería pillarlo. Porque mira. Fíjate. Una alubia enorme. ¡Vete el sexto! ¡Oh, cuño! Vale la pena, ¿eh? Completamente hacer todos los putos cofres, tío. Por eso. Todos los que no encontremos. Mira, Guanti. No hemos dejado el cofre en ningún lado. ¿Dónde está? Vámonos. ¿Cómo te falta más? Venga. Ah, y esto me lo llevo yo. ¿Lo quiere? Ah, bueno. No, no, me lo llevo yo. Oye, te voy a decir. Está todo roto, ¿eh? Esto lo azorbe. Lo azorbe, venga. Le ha dado velocidad de movimiento. ¿Y esto qué es? Uy, saco ni tan mal, ¿eh? Sack of Sacks. Fue, qué bonito esto. Para que nos toque el de 20 para romper la run, ¿eh? A romperlo. Uf. Uf. Toma. Qué bonito, Dios mío. Venga. De lo mejor que te puede tocar aquí. Que sigas. Que sigas. El ritmo no pare, no pare, no. Que el ritmo no pare, no pare. Que el ritmo no pare, no pare, no. ¿Qué? El ritmo no pare. Ay, no pare. Uf. Uf. Pues sabes que yo no tengo ningún ítem, ¿no? Ah, no. Pero no pasa nada, guate. Porque en la anterior partida tú te llevaste 40 y yo tenía 5. Yo no me llevé nada. 5. Nada. Mira, mira cómo ha pagado. Mira cómo ha pagado. Todo el día hincándote ahí. Todo el día hincándote ahí. Todo el día hincándote. Ya me gustaría a mí. Todo el día hincándote. De uno. ¿Monedas? ¿Las monedas? Claro. Claro, porque te puede salir moneda de 10 y esas cosas. Bueno, eh. No. Corazón de hueso. Ah, el corazón. Sí. Yo mientras le dé... Sí. Pachala. Toma. ¡Sariot! ¡Mira! ¡Se lo lleva tú! Hombre, y el Toast of Spades. Hay que castar una llave de esa y luego tirarla. Venga. Toma. Tiene mucha vida, ¿eh? Pues soy yo que no tengo daño. No te has sentido porque tengo 7 daños ya. Pero... ¿Qué coño pasa, tío? Pero que el Ternolo G2 no quita demasiado daño. Me cago en la puta. No, llévate tú eso. Llévate tú eso. ¿Por qué no? El Ternolo G2 lo que hace es que el rayo es permanente, pero te baja un huevo el daño. ¡Uy! Va a ti, va a ti la vida azul. Va a ti, yo no la quiero... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Eso pone de 10! ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No vale la pena rolear ahí, ¿eh? No vale la pena. Es mejor hacerlo en la siguiente. No, si yo no quiero rolear. ¿Ah, entonces? Ah, que te quiere comprar eso. Yo no quiero, míralo. ¿Paro? ¿Hay falta más rápido? Venga, va. ¡Oh, eh! Anda, bicha. Anda. Cago en la madre. Cago en la madre. Pues me voy a llevar lo de aquí. ¡Me cago en la puta! Perfecto, hijo. Uy, 48 hours. Of energy. Suéltalo aquí. Vale. ¿Hay otro? Ahora espérate, Rí. Espérate, espérate. Espérate, pero no. No. Claro. Suelta. Random. No. Pues ya está. Venga. Ve dándole. ¿Poy yo ya? Vale. Toma. Y con el car battery lo romperíamos fácil, sí. A ver si me puedo morir, coño. Ahí está. Vale. Diez de daño que llevo. Perfecto. Gozo en el alma grande. Casi muero ahí cuatro veces, Wati. Te lo digo yo. Para que lo sepan. Para que lo tengas en cuenta. Es una barbaridad, ¿eh? Espectacular, Wati. Me muero. Me morí. Pues da ganas de revivirme. Tienes cincuenta monedas ya, ¿eh? Papeles de divorcio. El Genki. A ver, no es malo. Va a jugar ahora. Le doy. Total será por moneda. Vaya. Bastante útil, la verdad. Bien. Perfecto. Las tigueras. Las tijeritas. Ya está. Pues te lo haces de golpe. Cuando quieras, tijera, Chan. No te preocupes. Ahora sí que me llevo yo las tijeras, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahora falta el 4,5 voltios y ya está hecho. La tijera es un daño fijo, creo. Por lo que tengo entendido. Hace daño fijo. Hace poco, pero daño fijo y constante todo el rato. Son un trozo de tíos todo el tiempo. Vale. Ahora, siguiente. Aunque te mueras. Es que he metido un chario, de hecho, y vamos al siguiente. Vale, nada. No todos los días hay que ir corriendo, no sé qué. No, no, no. Aquí hay relajado. Vale. Relajadito. Todo lo haces. Despacito y con buena letra. Venga, saca. Ya está. Sacred Heart. Pa' ti, pa' ti. Pa' ti, pa' ti. Glifo del balance. Venga. Uy. Dame. A ver. Joder. Esto es excepción. No está mal. Pa' abajo, what? Quería ser grande. Quería yo crecer también. Porque te crece. Porque me crece. Eso te iba a decir yo mismo. Porque me crece. Ya objetos de mierda. Pero bueno. Lovers. Esto lo tiro ya aquí. Venga. Continuum. Esto me sirve a mí. De alguna manera. Eso hay que hacerlo. Me voy a matar y voy a pillar ese vida azul. Venga. Upi. Igualito. Continuum y ya está, ¿no? No. Espérate, espérate. Sí, sí, sí. Yo prefiero pillarlo de siete. ¿Sabes? Si quieres tú pillarte continuo y el resto pillamos lo de siete. Ahí. Vale. Las culvas. Bien. Pa' ti que te lo vas a pasar mejor. Venga. Eso no. Eso ya no. No me gusta. Eso ya no. No, no. No me gusta, guati. Toma. Pa' ti. Venga. Vamos libre. ¿Cuándo es que no vamos a tener ahí para limpiar, eh? Con eso. ¿Cómo te lo vas a pasar? Ya tienes daño, guati. A partir de ahora hacerlo todo del tirón. Ya está. Tenemos. Algo, algo es algo ya. Sí, sí, sí que atraviesa el continuo, oye. Sí, atraviesa. ¿Qué? 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 ¿Qué me ha matado? ¿Qué me ha dado? Me ha matado el vicio. Había un vicio de campeón por ahí. ¿Ah? Raro. Ah, bueno. Ok, supongo. Si tú lo dices, te creo. Venga. Venga. Ok. ¿Me he quedado? Me hace falta vida, eh. Necesito comprar vida ya. Me he matado muchas veces. Hay que comprar, hombre. Hay que comprar, pichar. Aparte que podemos utilizar las monedas que nos dé la gana, coño. No te salga y seguimos. Venga. Ahí está. Mira, 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 bonito. Ya juega sin lag, ¿no, Wati? Ya se subió. Claro. Hace ya un buen retazo. Menos mal. Perdón, eh. No me pasa todos los días que tenga que hacer eso por huevo. Perdonado. Venga. Perdonado. Venga. No nos salimos. Pillo esto. Y vamos. De una. Hola, mamá. Sale siempre mamá. Aquí no, ¿verdad? Mira cómo van los cuerpos. Mira, mira, mira los cuerpos. Fua. Qué buena es lo de Stone, coño. Va con suerte, ¿no? Creo. Mira. Gozo en el alma grande. De hecho, tendría que ser al revés. Nos cambiamos, no le doy. Porque así, si yo me muero, tú tienes una espada que pega un huevo. Para arriba. Vámonos. Vale, había monedas por aquí. Tú también necesitas vida, ¿eh? Mira, píate. Esto, esto es vida. Venga, va. El tape. Eso también va. Píetelo tú. Venga. Me cago en la puta. Te lo quieres llevar, ¿no? Qué te detientas, ¿eh? Uy. Yo no, porque... ¿No? Pero... Nos vamos a matar. Pero... ¿No? No, no, yo no. ¿No? Si te lo que pilla tú, sí, yo no. ¿Qué? Me hace ojitos. Ay... Ya está. 12. Cozo en el alma, grande. Hombre, doble rayo ya son 2, 1 tercio, ¿no? Entiendo. Que no es lo mismo que 2 tercios, pero sí son 2, 1 tercio. 2, 1. Uy. Es un poco... Bueno, bueno. Es que ese movimiento... Movimiento sexy. De cadera. Pues claro. Pasa lo que pasa. ¿Ese tropezón? Sí, el mismo. Te digo nada, pero el mismo puto boss 2 veces. Tiene suficiente como 1. Este es el que lleva venda. Uy. Este es el campeón. Bueno, es diferente. ¿Ah, qué? Yo lo veo igual de asqueroso como 1. El otro que no lleva venda es el que escupe el brichton para abajo solamente. Y este es el más injusto. Escupe un brichton de una forma... Es una mierda, yo paso. Vaya mierda de pacto. Que sacamos 50 por oleada. Digo, por piso. 50 putas monedas. Es como para compra. Uy. Joder, tío. Esto es un... Vale. Yo prefiero llevarme. Ok, ok. Hostia, esto... Yo es que no lo tengo, ¿no? Mira. Mira la mierda que escupo yo. Pollo, mira, rolea ya. Uy. La tierra, mira, te la ha guardado. Y eso es daño. ¡Tu boss head! Y me da boss head. ¡Te da boss head! Recién de bloqueado. Y me llevo esto y esto. Y yo recién desbloqueé algo de head. Hostia, tú. Ay, Dios mío. Recién desbloqueé. ¿Qué pasó? Ay, B-Ride. Y B-Ride. B-Ride con Lázaro y con... Y con... ¿A quién llevas tú? Con el otro Lázaro. Te dice que te da 21 de daño. Esto está mal hecho. Ah, mira, dice que con Lázaro es un Red Steel, es verdad. ¿Ah, eh? Bueno, pues esto es mío, entonces. Voy a hacer un poco para ti. Pero yo he hecho un buen roleo en todo lo alto. ¿No te quieres llevar el dado? O te... Venga, va. Nos vamos, ¿no? Estoy en la tienda. Fanny Pac no es malo. Pero yo voy a necesitar vida, ¿eh? A partir de aquí. Pues nada, pues... Os pillo toda esta vida full. Sí, sí. Me pillo. Pero si quieres te matas. Si eres matante. Claro. Espérate. Espérate. No te salga. Vaya. Me lo has empujado, ¿eh? Maldito. Uh, míralo. Con el de este ahora. Vale. Pues me voy a pillar un montón de vida de esta y ya no revivo más. Voy a comprar toda. Y a ver si aguanto. Vale, ya está. Me he fundido todo el dinero, lo siento. Sigue dándole... El yo puta. Yo puta, ¿eh? Joder. Yo puta. Pues nada. Vámonos con esto. Es que lo parió. Ahora sí, encuentro otro objeto después de esto. Ya me lo llevo. Un activo, digo. Que me sirva o algo. Vaya. Mi amigo. Vaya. Ha durado. Oye. Amigo, a ti no, ¿eh? Hostia. Cuidado. A ver, tú vas con Godhead, pero si fueras sacred estaría ganada. Si ves que te pegan un... Lo de penetrar las lágrimas es mejor todavía, tío. Guau, ¿cómo irías? Vale. Sacred. Bueno, llévatelo tú. Sí. Venga, te lo llevas tú. Vale, pues yo aquí sé que también voy a pillar vida. Un momento. Venga, hombre. No te cuesta. Vale, un momento. Vamos a ir antes a darle a la secreta. Venga, va. Llévatelo, obviamente. ¿Y eso? The full. Una bomba me hubiera venido bien. No hay, ¿no? No podemos comprar más. Yo que tú me he gastado todo el dinero aquí, la verdad. Ya está. No hay más. Es que hacía falta. No sé. Si con vida vamos, por lo menos. Qué pena. No podéis llegar ahí, coño. El chario es de eso, eso. Y el de full... Vámonos, vámonos. ¿Ya está? Ya está. No se puede hacer más nada. Se acabó. Au. Si fuera con el Dr. Fetu. Sí. Anda, vámonos. Aquí vamos a estar un buen ratito. A ver si es verdad. Solo vengo aquí cuando voy roto, ¿eh? Esto va a durar, ¿eh? Te he mandado. ¿A partir de qué punto aquí en el Gribie te quitan un corazón? Es verdad. Habéis ido con la tijera sin cargar, tío. Hostia, qué putadón. Aquí, aquí es donde te quitan un corazón siempre. Bueno, te pega con los puñetazos esos que se ponen a dar vuelta. Y en la segunda fase, no sé en qué momento, pero te quitas más aquí un corazón que en la segunda fase, en verdad, creo. Cuidado. Vale. Odio esta pelea, ¿eh? Oye, oye. A mí me gusta, la verdad, el Gribie, tío. A mí me gusta jugar Gribie normal, pero el Gribie, el boss del Gribie ya me parece. A mí me hubieras hecho un modo que este me lo hubieras hecho un pelín más difícil o lo que sea. Y me hubieras juntado a las dos cosas. En vez de meterlo en Gribie. Me hubieras quitado el Gribie. Me hubieras metido un Gribie normal y me hubieras quitado el Gribie, más bien, sí. Un modo que estuviera en mitad de camino entre uno y otro. Por lo menos que fuera más entretenido. Yo creo que tengo más controlado al Gribie que este. Porque lo que hace es saltar y escupir. Y explotar. Un cabrón. Y con que tú estés más o menos alejado y ya está. Más o menos lo... Dios puta. Muerte, 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 muerte. Ahí está. Ahora, por ejemplo, va a pegar un puñetazo del suelo. No te acerques. Ahí está, ya está. Ahí ya está. Sí, sí. Le bajamos más lejos. Le bajamos más, sí. Cuando tengo puñetazo al suelo, se abren las puertas. Ahí está. Yo cuando vengo aquí vengo completamente roto. Entonces ni siquiera me lo sella el puto Gribie. De lo roto que vengo. Yo es que he venido muchas veces en plan... Un poco daño. ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? La explosión, tío. Que tiene mucho de estos de rango. Tú todavía tienes chario, ¿eh? Me hace falta, pichas. ¡Coño! Ahí está, bote. Buena. Ya está, hace falta. Brown Nugget. Vaya. Plan C, coño. Y Plan Rune. Pues ya está, ya. Sí, a Plan C lo utilicé yo contra Devis también. Joder. Pues ya estaría, Wadi. Ya está. ¡Ah, está aquí el vídeo! ¿Eh? ¿Apañadito? Míralo. Hombre, ya está. Fíjate, tú ¿para qué quieres más? Pues ya está. Pues mira, se acabó. Ya está, Gribie con todos. Y me faltan, pues, unos poquillos. Y ya acabó. Pues nada, eso ha sido un Gribie muy cortito, la verdad. Ha sido al final de 35 minutos. Es que es lo bueno de Chagribie, sin más. Así que nada, muchas gracias, Wadi, por acompañarme todos los días. Dígita más. Ah, y todos los días. Y un dígita más conmigo aquí. ¿Qué tal? Todos los días. Que no falte nunca. Pues nada. Os quiero mucho. Un abrazo a todos. Y nos vemos en un próximo vídeo, digo yo. Que si no, también. ¡Hala! Hasta otra. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.